dejamos de ser también, ese es el punto más importante, pero lo que dice el artista, eso es. ¿Qué es lo que nos exige el artista? Que comprendamos o que dejemos de ser, es también lo que decían los dioses, lo que querían los dioses, vamos a romper la línea de horizonte, eso es lo que vamos a hacer ahora. Ustedes primero, rompan la línea de horizonte, rompanla. Rompan la línea de horizonte. Lindo. Feo. Hermosura. Sublime. Todo lo que nos rodea genera en nosotros una reacción estética. Colores, es lo que devuelve, ¿qué es lo que devuelve? No devuelve, me devuelve, no me devuelve. Además de valorar a las cosas como verdaderas o falsas, buenas o malas, las cosas también se nos presentan como bellas o feas. El artista nos exige, nos demanda, nos exige. Tenemos que salir del lienzo, salir, abrirnos. Usted, tríase. Más. Eso. Tragedia. Éxtasis. Hay que salir, hay que abordar. ¡Naranja! Durante mucho tiempo, y en sintonía con un mundo ordenado, la belleza era un valor claro. Eso. Naranja. Delimitado. Objetivo e indiscutible. Contemplemos. Ese es el mismo criterio que nos exige. Hoy, en una época de desdiferenciación, fragmentación e hibridación, los límites de lo bello también se han transformado. Hay que salir. Nos acercamos, nos alejamos. Hay que transmutar. Transmutar. ¿Qué es la belleza hoy? 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 Nos alejamos, volvemos, contemplemos los puntos. Kandinsky diría que esto es perfecto, el equilibrio. ¿Qué se siente? Dígame, ¿qué se siente? Profundidad. Bien. Eso es lo que hay que hacer. La más importante cuestión filosófica con respecto a la belleza es el problema de su objetividad. El problema es determinar si la belleza está en las cosas o es relativa a quien la experimenta. En otras palabras, ¿es la belleza objetiva o subjetiva? Ríase. Más. Eso. Naranja. ¡Bravo! 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 ¡Bravísimo! ¡Síganme! Por acá. ¿Cá? es impresionante en serio es buenísimo muy grosso para un poco no en serio era bellísimo era conmovedor eso es como pero en nuestros tiempos se agrega a otra problemática ya que la belleza deja de tener que ver con un ámbito tan específico como el del arte y se vuelve en una sociedad hiper consumista un criterio estructural en el mundo de hoy todo es belleza nuestra existencia se ha estetizado en serio mirada es hermosa bueno a mí no me gusta qué querés los antiguos definían a la belleza con la fórmula de la proporción entre las partes por eso la belleza siempre estuvo ligada a la armonía y a la simetría si la belleza está en las cosas y es proporción entre las partes entonces el hombre la puede medir objetivamente y sin embargo porque hoy nos resulta más bella Jimena que esta vasija pensemos la cuestión desde otra perspectiva es claro que en cada contexto hay un criterio de lo bello que se impone como mayoritario la belleza no está en las cosas pero tampoco depende de cada uno hay criterios que se van estableciendo en cada época o en cada cultura pero a partir de qué a esto se lo llama relativismo estético la diferencia entre la belleza natural y la artificial es bastante ambigua podríamos decir que en tanto hay una intención de producción de belleza para su contemplación entramos al ámbito del arte de hecho en la modernidad son dos las definiciones de arte más importantes una dice que el arte es la representación de lo real y la otra que el arte es la producción de lo bello pero también es cierto que a comienzos del siglo XX las vanguardias artísticas aparecen para desestructurar estas dos definiciones ya que cuestionan la entidad tanto de la realidad como de lo bello las vanguardias vienen a proponer que cada acto de nuestra existencia se vuelva más bello vienen a gritar que hay que hacer de nuestra vida cotidiana un acto creativo permanente hay que transformar nuestra vida cotidiana en algo bello el vanguardismo llevó al extremo las condiciones de ruptura frente a una sociedad que a principios del siglo XX se volvía cada vez más gris de lo que se trata ahora es de salirse de los museos esto es de rebelarse contra las instituciones que escinden al arte de la vida que elitizan el quehacer artístico eso es de estar ab bitterness pero solamente el quehacer para desbloquear por tambiénkt화 tiene que ser Pero con estos gestos vanguardistas, más que reconciliarse con la vida, el arte se vuelve a alejar y la belleza parece reservada a solo unos pocos especialistas. Pero entonces, ¿cómo hacemos de nuestra vida algo más bello? Hay dos maneras. Una ligada al consumo y a la mercantilización de lo bello. Donde embellecer la vida cotidiana pareciera reducirse a comprarnos ropa, accesorios, cambiarnos el peinado o el color de pelo, o tatuarnos el cuerpo. ¿Embellecer nuestra vida cotidiana es estar pendientes todo el tiempo de nuestra imagen? ¿Qué es la vida cotidiana? La existencia supone un ejercicio de creatividad permanente. En un mundo sin verdades absolutas, nos estamos recreando todo el tiempo a nosotros mismos. Y cuanto más experimentamos lo diferente, más crecemos. Nietzsche sostiene que una estética de la existencia supone un ejercicio de creatividad permanente. Estética proviene del griego aistesis y quiere decir sensibilidad. Es un término ligado a la percepción de la belleza. De estética se deriva esteticismo, que es algo así como la primacía de lo bello, o que la belleza tenga más importancia que cualquier otra cosa. ¡No me devuelve! ¡No me devuelve! ¡No me devuelve! ¡No me devuelve! ¡Vamos, querida! ¡Vos! ¡Rompe la línea de horizonte! Una figura representativa del esteticismo es el dandy. Figura que Baudelaire describió magistralmente en el siglo XIX. El dandy es un seductor, pero alguien que hace de la seducción no un medio, sino un fin en sí mismo. De este modo, el esteticismo puede implicar el consumo superficial de la belleza industrial del mercado. Pero también puede implicar todo lo contrario. Hay un esteticismo que pretende liberar la belleza de sus encorsetamientos, postulando la figura de un dandy bien preocupado por la creación permanente de sí mismo. O como se decía en épocas de Baudelaire, la mejor obra de arte para un artista es su propia vida. Pero, ¿es cierto que todo se ha estetizado? Mirá, mirá, mirá. Uy, mirá esto. ¡Qué jugado que es! El poder que tiene esta obra, ¿eh? Es como toda la metáfora pop, así explotando en una sola obra. Es increíble. ¿Lo ves? Es espectacular, es espectacular. Es espectacular. Sí, sí. No, no, en serio, mirála bien. Es impresionante, condensa todo. Es muy convincente. ¿Cómo, eh? Muy buena metáfora, ¿eh? Muy bien. Digo todo lo convincente. No te enojes. Es molón. Es una joda, no te enojes. Me llegó a tomar agua, dale. ¿Por qué en estos tiempos podemos llegar a confundir cualquier cosa con una obra de arte? Hoy la estética desborda sus áreas tradicionales e inunda todo. Todo se encuentra estetizado. La política, la religión, la economía, la educación. Que el valor más importante de una clase en un colegio sea que no aburra, o que un político busque antes que nada caer bien, eso es estetización. La estetización general de la existencia convierte cualquier acción humana en un acto estético. Pero también, ¿qué es lo que nos quiere decir? El mercado se transforma en un gran productor de belleza. Seduce para vender. Es una obra perfecta en la composición. Pero si todo es bello y se produce belleza todo el tiempo. Si todas las cosas que nos rodean intentan generarnos una experiencia estética. ¿Qué queda del arte? ¿Qué da arte? Digamos primero que sí, queda arte, pero no en su forma tradicional. El arte se transforma gracias a la tecnología que permite reproducirlo de forma infinita. La multiplicidad de la forma. ¿Qué es lo que se propone acá? La fragmentación. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué perciben? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Pero me mataste Laura! ¿Qué haces con ese celular? ¿Qué estás haciendo con ese celular? ¿Qué haces? Walter Benjamin teorizó sobre el tema de la reproductibilidad en el arte. Sostenía que el arte se modifica por un lado porque se socializa y se vuelve más accesible para todos, perdiendo por eso su aura original. Sin embargo, la reproductibilidad permite nuevas formas de manifestación estética, hace posible, gracias a la intervención tecnológica, modos de expresión, como el cine, que antes eran imposibles. Y así como hoy podemos escuchar música en diferentes artefactos, en nuestro hogar o en el auto, podemos también poseer la copia de cualquier obra de arte, sea en forma física o sea en forma virtual. ¿Pero es la misma obra? ¿Pero es la misma obra? ¿Gana o pierde la geoconda? Si bien la reproductibilidad técnica incorpora grandes sectores sociales al mundo del arte, el arte se vuelve mercancía. Y entonces los criterios de producción artística no van a diferir de cualquier criterio de producción de mercancías. Esta industrialización del arte genera el kitsch, ya que el mercado busca instalar sus productos del modo más eficiente. El kitsch eleva la condición de estético a cualquier cosa, pero fundamentalmente permite la apropiación estética de cualquier objeto por cualquier persona. O mejor dicho, por cualquier consumidor. ¡Gracias! 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 Por eso hay como una sensación de ironía permanente, como si nadie se tomara nada demasiado en serio y jugara, transgrediéndolo todo. También es cierto que el espíritu de la vanguardia parece desaparecer como manifiesto político y permanecer como apuesta estética. En la idea de posvanguardia, el rupturismo se mantiene, pero desprovisto de intención utópica, se vuelve un mero ejercicio lúdico. En un mundo estetizado, el artista de posvanguardia es un experimentalista, alguien que juega y experimenta con las estéticas, pero vaciadas de contenido ideológico. ¿Qué queda entonces de la belleza, no? Es cierto que, por un lado, con la estetización de la existencia, parece haberse vuelto más superficial, más funcional a la sociedad de consumo. Pero también es cierto que, por otro lado, hay nuevas posibilidades para reinventar la vida de manera más creativa. Pero el problema sigue siendo el de siempre. ¿Qué pasa con los que se quedan afuera? El arte, en una época, quiso transformar la realidad. Quiso cambiar al mundo. Hoy se ha vuelto más difícil. Como dice un amigo mío, cuando todo se convierte en mercancía, solo hay dos maneras de resistir. Desde la gratuidad o desde el ridículo. Yo dormía así, detrás de la montaña. Y tendría mil arañas colgadas. Y popotamos rosados hinchados. Yo dormía así, de plástico fantástico. ¡Ole el olor! ¡Olelo, como lo huelo yo! ¡Ole, olé! ¡Ole el olor! ¡Ole lo! ¡Como lo huelo yo! Olenos, olenos, como lo muero yo